Estamos de regreso en medio de las investigaciones por los casos Penta, Seuquimich, Cabal también. El gobierno descartó este lunes un acuerdo político transversal que permita salir de la crisis sin que la justicia investigue. El tema fue parte central del Comité Político en la Moneda, una cita en la que Osvaldo Andrade del PS descartó una ofensiva de un sector de su colectividad en contra del actual ministro del Interior. Antonio Ruiz nos cuenta más. Yo lo que he visto es que el sector del Partido Socialista ha buscado debilitar la figura del ministro del Interior y responsabilizarlo desde la crisis. Fue la polémica que marcó la antesala de un nuevo Comité Político en la Moneda, el presidente del PPD Jaime Quintana. Acusaba a un sector del Partido Socialista, integrado entre otros por Osvaldo Andrade y Camilo Escalona, de una arremetida en contra del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Se han recreado muchos monos animados en esto. No vamos a caer en ese tipo de infantilismo. Para nosotros el señor ministro del Interior tiene todo nuestro respaldo. Andrade es uno de los principales líderes del PS que respalda la candidatura de Camilo Escalona para ser el nuevo presidente del Partido Socialista. Tanto Escalona como su rival del próximo 29 de abril, la senadora Isabel Allende, inscribieron oficialmente este lunes la candidatura. Y como una manera de tomar distancia de los cuestionamientos del sector que apoya a Escalona, senadores socialistas que respaldan a Isabel Allende, agendaron una reunión este lunes con el ministro Peñailillo, una cita que evidenció más el tenso ambiente interno. Salvo que se aclarara la situación, esa reunión, en mi opinión, era un error hacerla. Nosotros somos una bancada de senadores, incluso le pedimos al presidente del partido que nos va a acompañar, no ha tenido otras cosas, no está, pero nosotros no estamos en esa discusión interna entre sectores. A nivel de la nueva mayoría, los presidentes de los distintos partidos abordaron la forma como buscar una salida a la crisis generada por los casos Penta, Suquimich y Cabal. Buscar un camino institucional, queremos encontrar un camino institucional. Un camino institucional. Fue el concepto que más se escuchó al término de la reunión, pero que no significa, dijeron, generar un acuerdo político para dejar en impunidad las diversas investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Aquí tiene que haber máxima transparencia, que aquí no puede haber un arreglín ni nada que huela arreglín. Eso ha sido categóricamente descartado por todos quienes han participado en la reunión, el gobierno ha sido categórico en señalar que estos hechos deben ser investigados por las instituciones, cuestiones distintas, es por cierto que el gobierno va siempre a promover un diálogo con todos los sectores. Y buscando dar una señal de que la actual crisis del sistema político no frenará las transformaciones comprometidas, la presidenta Michelle Bachelet firmó este lunes la ley que incentiva el retiro voluntario para profesores del sector público. Parte de las demandas acogidas en la agenda corta de la reforma educacional. La reforma a la educación avanza progresivamente con un trabajo muy serio y con logros concretos. Y en esta reforma educacional no nos vamos a apurar, pero tampoco nos vamos a detener en su avance hacia una educación de calidad para todos y todas en Chile. La nueva ley otorga una bonificación de hasta 21 millones de pesos por docente, el que será calculado en proporción a las horas contratadas y a los años de servicio. Un plan de retiro voluntario que se estima beneficiará a más de 10.000 profesores. ¿Hasta dónde puede llegar la idea de un acuerdo político transversal? Lo vamos a conversar esta noche con nuestros invitados. Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Javier Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, militante del Partido Comunista. Ha tenido también opiniones frente a este tema. Lo vamos a conversar en un segundo más. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Gloria Lafuente, directora del programa Político de la Fundación Chile 21. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Catalina Parot, abogada, exministra de Bienes Nacionales. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Voy a partir contigo, Gloria. Todos van a tener la misma pregunta por su vez. La gente que está viendo en la casa, incluso la gente exageradamente informada, que lee todos los medios posibles, que lee las columnas de opinión que se publican también a través de la... de la web, no necesariamente de los medios tradicionales, que sigue las opiniones de distintas personas en las mismas redes sociales. Digo, la gente bien informada. La que no está tan bien informada, pero la otra tiene más o menos el mismo temor transversal, que finalmente lo que se esté gestando aquí, más allá de lo que se diga ante las cámaras, es un acuerdo con efecto retroactivo para, no sé si barrar debajo la alfombra, tirar por la ventana, mandar al espacio, eliminar, quemar, no sé qué, lo que se ha descubierto hasta este momento. ¿Qué es tan posible, crees tú, siendo práctico, es esa realidad? Porque es la sensación que tiene mucha gente. Yo creo que nos falta probablemente aquel político suspicaz que está pensando que esta es una posibilidad, a propósito de que ya tenemos experiencia sobre eso, el año 2003 de alguna manera, pese a que hubo proceso judicial y hubo gente que terminó presa, ex ministro entre eso, de todas maneras hubo aquí un acuerdo político importante, de alguna manera levantar las manos. Quiero decir, aquí, acuerdos políticos para evitar investigaciones con la entidad existen, además de ese, partiendo por la ley Amarre. Que me da la sensación de que, en el fondo, eso que fue un acuerdo importante para una ley que hoy en día claramente está vulnerada, creo que no está en el escenario dado. Hoy en día tener una sociedad civil mucho más observante de este tipo de procesos, creo que además ha habido un debilitamiento de las instituciones y de la confianza en general, la legitimidad en general del sistema, que ha hecho mucho más complejo que eso suceda, y creo que bajo ningún punto de vista es posible. Ese tipo de acuerdo que es el fondo de la sospecha que está instalada, que aquí nos vamos a arreglar y que de alguna manera vamos a generar alguna presión sobre el Poder Judicial o sobre la Fiscalía para que esto no suceda, creo que las condiciones no están dadas para eso. Sin percuso de eso, yo creo que el mundo político tiene que dar señales. Hasta acá lo que uno ve es cierta inacción o entregarle a un consejo de expertos en rigor la solución política de un problema que es evidente al interior, me parece, del mundo político en general, que es este vínculo medio pernicioso que existe entre la política y el dinero, que me parece que nos ha hecho muy mal y sobre eso hay que actuar. Ya, voy a hacer la misma pregunta, voy contigo Jorge, la misma pregunta. No pregunto si llego en la piscina, pregunto siendo práctico, si tiene alguna posibilidad de que eso pueda ocurrir, porque da la sensación de que en la piscina y entendernos en la piscina es, digamos, la ciudadanía, no hay ni piscina, ni siquiera agua, nadie estaría dispuesto a pareciera, no he escuchado a nadie públicamente que se levante y diga, sabe qué, en aras de la supervivencia borremos todo lo que hasta aquí ha ocurrido. Eso no se lo he escuchado yo a nadie, no sé si alguien me puede desmentir frente a esto, pero tengo la sensación de que esa piscina no existe. Sin embargo, por eso pregunto, siendo práctico, si esa idea ronda más de la cabeza de algún dirigente político. Yo distinguiría lo que es un acuerdo político de lo que es la impunidad. Es que digo acuerdo político con efecto retroactivo, por eso estoy pensando, digamos, que elimine lo que ya hemos empezado a descubrir. No, yo estoy pensando en un acuerdo político como una forma de resolver los asuntos, digamos, de la plaza pública, de la política. Para eso, de hecho, están los políticos, a menos que pretendamos avanzar hacia, no sé, un gobierno de los jueces o algo distinto. Pero esto es democracia, y en democracia los políticos tienen que resolver los asuntos públicos. Y en esta contingencia el asunto público es que tenemos una crisis, digamos, que es sistémica, que hizo de algún modo metástasis. Y por eso yo distinguiría el hecho de que hay como tres escenarios posibles. Un acuerdo explícito, que sería algo así como el símil del acuerdo manos alzadas por educación, que yo creo que, como decía la Gloria, no están las condiciones objetivas para que eso suceda, porque las instituciones de representación política no tienen la legitimidad ciudadana, porque los políticos están mucho involucrados en escándalos, y porque la ciudadanía está muy escéptica respecto a lo que está pasando. Y porque además nos podemos encontrar, además, con el elemento adicional, de que algunos levantaron la mano o levanten la mano y ni siquiera estaban convencidos de hacerlo, porque nos encontramos después, como ejemplo, en ese acuerdo, que varios dijeron, ah, y no estaban tan convencidos, como que más bien me tomaron la mano y me la levantaron. Claro. Otra posibilidad, un segundo escenario, sería una suerte de acuerdo tácito. Y es que, a fin de cuentas, emerjan, digamos, algún liderazgo que se haga cargo de la situación, que en este caso podría ser la presidenta, o exactamente, y surjan estas figuras en medias de eufemismo como del camino institucional, como se repitió tres veces en la nota. Que el camino institucional no es otra cosa que un acuerdo político, digamos, por una manera más sofisticada de decirlo. Y una tercera opción es la tesis del caigo y del caigo, que es mucho más maximalista, pero que, de algún modo, rompe los esquemas de los actores políticos que están en disputa. Porque es interesante observar, y si uno lee la prensa, y ve el eje que se produce el cambio en la forma en que el ejecutivo enfrenta la problemática, o incluso la nueva mayoría, uno ve que los actores políticos ya dejan de actuar en lógica, o sea, o actúan más en lógica de corporación más que en lógica de coalición. De hecho, hoy en día, si uno mira el diario A la Segunda, ve que, por ejemplo, Jaime Quintana asume de que esto es una crisis más bien sistémica, lo dice textual. Y recordemos, y sin ánimo de, digamos, hacer una defensa corporativa en Néstor Silva, pero recordamos cuando recién sale a la luz pública el escándalo venta, él dijo que esto era una cuestión más bien sistémica, y se le criticó mucho por decir eso. Y hoy día tenemos que Jaime Quintana, digamos, asume que es una cuestión. Entonces, vemos que al final los políticos, como son aversos al riesgo y están en una situación de crisis, optan por una suerte de aproximación, más bien en bloque como políticos, más que, digamos, en una lógica coalicional. Por eso... Pero le das el beneficio a la duda, Quintana, digo, porque tú lo que me estás planteando para que se entienda bien, es que tú más bien dices que Quintana planteó eso porque hasta ese momento no se había descubierto nada del lado de la nueva mayoría, o por el contrario lo que podría ocurrir es que Quintana diga ante la nueva evidencia que yo hasta ese momento no conocía, ahora sí me parece que es una crisis sistémica. Bueno. Pero es difícil que un presidente de partidos, digamos, no esté al tanto de las dinámicas internas de su agrupación. Por lo tanto, aquí habría que asumir que todos los presidentes de partidos saben exactamente lo que está pasando al interior de sus colectividades y por lo tanto la ciudadanía debería demandarles a ellos ahora ya que se pongan rojo una vez y no colorado varias veces y digan, ¿sabe qué? Este es el listado de los parlamentarios... Sí, por supuesto, sí. Ya, es que eso hasta ahora no lo hemos visto. Aquí estamos viendo a cuenta con... Bueno, esto está en evolución. De hecho... Y bien lenta, que es el problema. Sí, yo creo que sería... no sería todo prudente alcanzar alguna suerte de acuerdo si es que no tenemos, digamos, un resultado, a menos que sea un compromiso y ahí hago una tercera decisión. O sea, acuerdo político, no impunidad y lo otro son compromisos, digamos, de políticas públicas y eso quizás se puede tener por el camino institucional que lo que está haciendo la Comisión de Asesores de Transparecedoridad, etcétera. Déjame preguntarle a Catalina, voy contigo al tiro, pero contigo me quiero ampliar también a cómo los medios han estado enfrentando este tema. Catalina, la misma pregunta. ¿Crees tú que, por la cabeza además de algún político, además de algún dirigente, por la cabeza de algún ministro, de alguna autoridad, ¿está pasando la idea de un acuerdo que tenga efecto retroactivo? A mí me parece que sí, que está pasando por la cabeza. Lo que creo es que es absolutamente inviable como lo han planteado acá, porque creo que sería impresentable para la opinión pública que cuando una persona, una pyme o cualquiera no paga su impuesto, recibe una sanción y que después hay una clase privilegiada que utilice su privilegio o utiliza la información privilegiada para beneficiarse en su actividad, ya sea política o en sus campañas. Entonces, no me cabe la menor duda que más de alguien está pensando, que se le está pasando por la cabeza, pero creo que el escenario político no va para un acuerdo de esas características como tú lo planteas. Es decir, un acuerdo que signifique impunidad. No es que lo plantee yo, para que no se entienda ningún caso. No, no, perdón, perdón, Juan Manuel. No me pregunten a mí porque créanme que no quieren saber lo que pienso. No, no, no. O sea, es como lo que se ha dado a entender que este acuerdo podría significar impunidad, pero lo que yo sí creo es que vamos a avanzar en un acuerdo institucional que va a significar superar los problemas que hoy día está evidenciando un sistema de financiamiento de la política y que son problemas que por lo demás yo creo que aquí habría que ser muy, estar muy lejos de la realidad para no saber que esto era algo que venía sucediendo desde hace mucho tiempo y que afectaba a toda la clase política. Si el mal manejo en el inicio del ministro del Interior fue exactamente ponerse en la situación de que él no quiere ver lo que era evidente o quiere hacer creer que no sabe algo que era evidente. Entonces, dicho eso, yo creo que hoy día y espero que así sea, el liderazgo de la presidenta se refleje en sacar adelante un acuerdo institucional que permita tener un buen sistema de financiamiento de la política con transparencia donde exista financiamiento del Estado y financiamiento de las personas, no de las empresas, por lo menos es lo que yo creo y además de eso avanzar, por ejemplo, en el financiamiento a los partidos políticos y además avanzar en todas las funciones del CERVEL para fortalecerlas y para darle más recursos para fiscalizar y perseguir los delitos en caso que se cometan. Pero creo, vuelvo a repetirlo, que vamos a avanzar hacia un acuerdo institucional no me cabe la menor duda. Sea antes o después de lo que diga la comisión citada por la presidenta pero va a ser, yo espero, liderado por ella. Tú has hablado, Javier, de la mercantilización de la política tal cual con ejemplos como este pero también la vinculación de alguna forma que hay con los medios tradicionales y aquí entramos también a un elemento adicional porque en la práctica una parte importante de lo que vamos conociendo en realidad la van publicando los medios, es cierto que porque algunos las filtran la fiscalía pero cosas que en realidad la prensa investiga terminan en algunos casos siendo conocidas. Voy a ir al caso por ejemplo de Cabal que terminó siendo a partir de un artículo de Quepacho. Me gustaría que si es posible precisara a qué te refieres con eso de los medios tradicionales y esta vinculación o coexistencia por decirlo así con esta mercantilización de la política porque a fin de cuentas también han sido los medios parte importante de quienes han divulgado listados, nombres, facturas, en fin. Sin duda, sin duda. Yo creo que los medios han cumplido un rol importante en todo este proceso que por supuesto me parece que sin él no podríamos estar donde estamos y no podríamos tener la discusión social obligada que hoy día estamos teniendo. Ahora, sin perjuicio de eso a mí me parece que lo que se ha planteado aquí que es verdaderamente el fondo de la discusión es que hoy día efectivamente estamos ante una situación de crisis y una situación de crisis efectivamente no de la política per se como concepto como algunos han tratado de instalar sino más bien de una manera de hacer política y sino más bien de un marco regulatorio asociado a un Estado que evidentemente saliendo de una dictadura profundizó espacio del neoliberalismo del modelo implementado y eso digamos se ve hoy día también en los medios de comunicación. Entonces cuando uno habla de los medios de comunicación o cuando el colegio de periodistas se ha referido a aquello a lo que nos referimos también es que la concentración en pocas manos de la mayoría de los medios de comunicación es parte también de este debate como lo es también la concentración en pocas manos de grandes transacciones ¿verdad? hoy día de empresas como es hoy día la concentración en pocas manos ¿verdad? de los principales financiistas de determinadas campañas es decir hoy día hay una crisis y no hay que digamos desmentir aquello pero la crisis es de un tipo de hacer política es por eso que a mí me parece muy interesante por ejemplo como de a poco hemos ido viendo que incluso sectores conservadores hoy día plantean la necesidad no solo de una nueva constitución sino de una constitución discutida participativamente a través de una asamblea constituyente eso no es casualidad y eso tiene que ver con que hoy día hay una crítica sentida me parece a mí de la sociedad de distintos ámbitos que el actual modelo la actual manera de hacer política y la actual manera de regular aquella política está en crisis y la queremos cambiar sí, es un buen tema voy a ir parto contigo Gloria porque me deriva al siguiente punto porque vuelve a aparecer aquí la necesidad de rediscutir socialmente en qué tipo de país queremos vivir fundamentalmente cuando nos vinculamos al mundo de la política pero hay quienes han planteado al mismo tiempo también que no necesariamente una digamos una nueva constitución necesariamente va a corregir estos problemas porque digamos en buen chileno el que se quiera comportar al margen de la regulación lo va a hacer da lo mismo si la constitución dice A o dice Z es decir va a buscar echa la ley echa la trampa la manera de pasarse por el lado o por debajo entonces hay quienes han dicho a partir de de esta afirmación que hace Javiera que no necesariamente incluso si fuese necesario una nueva constitución incluso discutida traigo una asamblea constituyente es una solución a este problema me gustaría saber qué piensas tú estoy totalmente de acuerdo pero me parece que son caminos no excluyentes respecto a las otras cosas que sí creo que hay que hacer y que tiene que ser en paralelo y probablemente que estudie bien los tiempos lo primero evidentemente hacer una regulación exante de la política y el dinero y todo lo que tiene que ver con la agenda que probablemente emana la comisión y de los montones de grupos de trabajo que hay hoy en día en esa materia me parece que es relevante es importante perdóname que hiciste en este punto qué cosa habría que regular que no estaba regulada por ejemplo hoy en día hay una discusión de hecho que está vigente en el congreso sobre evitar o sea aumentar la sanción y que la sanción sea de la pérdida del escaño y yo creo que hay acuerdos hasta hace un par de meses atrás no había acuerdo transversal sobre eso hoy en día hay acuerdos transversal sobre que la pérdida del escaño tiene que ser una sanción relevante cuando se cometan en el fondo delitos o ¿es regulación eso o eso más bien es castigo a quien falló la regulación? ok bueno pero es que es parte de las reglas del juego que tú estableces de alguna manera para poder tener una mejor legislación o para disuadir a aquellos que quieran cometer algún tipo de delito porque lo que teníamos como legislación antes en la práctica pareció no ser lo suficientemente adecuada para eso ahora eso segundo me parece que en materia del ejecutivo en general y lo decía hace un rato atrás lo vuelvo a repetir me parece que el peor camino es la inacción y lo que uno ha visto ahora me parece buena señal por ejemplo lo de la presidenta hoy día y empezar a jugársela por impulsar algunas de las iniciativas relevantes pero a este gobierno le prometió al país una agenda muy transformadora de temas sobre eso yo creo que hay que avanzar de manera muy sustantiva tenemos la reforma laboral pendiente hay una serie de materia en materia de reforma educacional que están ahí todavía en el congreso para la discusión notas que se tienen que mandar y luego una de las promesas más relevantes que se ha ido postergando y ahí lo conecto con lo que decía la Javiera que se ha ido postergando es justamente el cambio de la constitución yo creo que hoy día este país tiene una tremenda oportunidad una tremenda oportunidad que tiene que ver no solamente con el hito mismo que constituye un cambio de la constitución sino que el proceso que eso significa hoy en día hoy en día tenemos un montón de ciudadanía también muy crítica con bajos niveles de la política en general que desconfía del parlamento desconfía de los partidos políticos desconfía de la presidencia desconfía de un montón de cosas evalúa más en general la política muy mal dispara mucho por redes sociales al boleo digamos pero hay poca corresponsabilidad ciudadana siento también en lo que hemos construido como país una tremenda oportunidad para generar corresponsabilidad respecto a eso me parece es iniciar un proceso de estas características que por cierto tiene que ser me parece liderado desde la figura fundamental y más importante del país que es la presidenta de la república y yo creo que ahí tiene que haber más gestualidad voy con Jorge que me estaba pidiendo ahí también intervenir sobre este punto pero vuelvo al paso anterior es decir en el fondo uno puede tener una nueva regulación pero el que quiere vulnerarla la va a vulnerar igual por eso pregunto qué cosas hacía que hay que corregir que puedan evitar eso porque en el fondo el que quiere ser tramposo el que quiere ser ilegal el que quiere ser irregular o como todo esto de eufemismo que hemos utilizado va a encontrar siempre su manera yo creo que acá es fundamental primero sincerar las prácticas incluso como actores políticos y ahí se pueden digamos cerrar hoyos o loopholes como le llaman en la regulación primero el tema del periodo de campaña electoral eso es un absurdo digamos el periodo actual nadie lo respeta todos sabemos que tenemos candidatos que hacen campaña un año antes y muchos una de las causas de estas malas prácticas se deben precisamente porque los candidatos necesitan recursos para financiar una pre-campaña digamos y por eso lo hacen al margen de la ley y en época no electoral entonces tú podrías perfectamente regular como se hace en otros países un periodo de campaña electoral que sea mucho más amplio segundo tú también podrías establecer sanciones más duras para los candidatos incumbentes que son los candidatos que están en el cargo y se quieren reelegir que muchas veces hacen un uso digamos y abuso de su plataforma política para resultar electo y eso hace muy difícil al candidato desafiante que el candidato tomó desbancarlo de su cargo por lo tanto tú podrías digamos establecer una serie de sanciones para los candidatos incumbentes que hagan uso de su plataforma política como campaña electoral y cuestiones de ese tipo también podría establecer algún tip algún margen de financiamiento público digamos a los partidos políticos en mi opinión debería ser un margen acotado porque tampoco lo que pretendemos es tener partidos cosificados y me explico en el concepto cosificado digamos un partido político necesita vida interna y quienes le dan vida interna a sus militantes y cuando los militantes aportan a la política digamos están ejerciendo su legítimo derecho participación y si tú tienes un partido donde los militantes no pueden aportar o lo pueden hacer una fracción muy mínima y todo el resto del financiamiento es del Estado tú pierdes no solo la autonomía financiera sino que también pierdes la autonomía operacional que es lo que pasa en muchos países de Europa del Este por ejemplo donde los partidos son cosificados son una expansión digamos del aparato estatal cuestiones de esa índole yo creo que se podrían regular y entiendo que es lo que se está trabajando en el Consejo Asesor Presidencial por otra parte yo voy a marcar un punto de diferencia con las estimadas parlamentarias bueno ya me estaba preocupando porque estábamos demasiado de acuerdo y es que no existe al menos la evidencia digamos de ciencia política no existe ningún vínculo causal entre por ejemplo el índice de la apariencia internacional y el que un país tenga asamblea constituyente no ¿por qué? porque es lo que tú señalabas en el comienzo de la introducción esta es una mala práctica y las malas prácticas se pueden dar en un escenario con asamblea constituyente no, no es escuria no, porque es una causalidad no estoy hablando de correlación estoy hablando de causalidad pero déjame hacerse el contrapunto ahí entonces digamos voy a hacerse el contrapunto esta clase política esta que está cuestionada esta que nos ha mentido esta que no está dispuesta todavía a transparentar todo y como yo decía ponerse rojo de una buena vez la que queremos que realmente discuta nuestra nueva constitución tal cual como esto y que la sensación que queda en la ciudadanía es que esa nueva constitución de nuevo se fue hecha a la medida de esas mismas personas digo esa puede ser también la conclusión en que saque el ciudadano es que tú sabes que es lógico de que las malas prácticas se fundan en el modelo constitucional y eso a mi me parece falar ¿sabes por qué? pero deja terminar el argumento es que lo estoy diciendo lógico estoy diciendo práctico estoy pensando en que la mayoría de la ciudadanía que lo demuestra la encuesta la encuesta de IMARC muestra un muy bajo nivel de aprobación de las coaliciones y de las cámaras diga a ver ellos van a ser los que nos van a decir cuál es la nueva constitución cómo sé yo que esa nueva constitución no se hizo a la medida justa de su propia necesidad y no de la necesidad del ciudadano pero puedo terminar sí, termino ahora a eso estoy apuntando lo que podría pensar el ciudadano sí, no, por supuesto pero pensamos en la base que la constitución no es una constitución que se aprobó en dicha hora es que esas otras discusiones no vinimos a hablar de la constitución no vinimos a hablar del... ya está bien pero es parte del debate y esto fue con la palabra de ella el hecho más elocuente es que ninguna constitución del mundo tiene disposiciones particulares sobre financiamiento de la política ese es un tema que no se debe constitucionalizar no, 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 no a mí me parece yo creo que son tiempos distintos es tiempos distintos pero que hay que avanzar en regulación muy relevante en materia de financiamiento de la política me parece que el trabajo que hace la comisión asesora es relevante en términos de justamente generar la regulación que está por eso eso es aprovechar la oportunidad para complementar yo creo yo denme la palabra a Catalina que me estaba aquí pidiendo gentilmente Catalina yo creo que el tema yo creo que aquí y efectivamente yo también voy a discordar que el salto es muy grande de pensar que porque tenemos un problema en materia de financiamiento de la política tenemos que avanzar hacia una asamblea constituyente yo creo que efectivamente según mi visión en la situación en que está el país sería como pretender apagar un incendio con benzina ¿por qué? ahora porque yo creo que realmente los pilares del desarrollo en Chile están fijados en una constitución y avanzar en un proceso constituyente sin una propuesta constituyente a mí me parece que es un salto al vacío y no creo que Chile esté en condiciones de dar hoy día un salto al vacío por otra parte no tenemos que dejar de tomar en cuenta que la constitución actual lleva la firma del presidente Lago y todos los ministros del gobierno de Lago que se le hicieron modificaciones profundas sin perjuicio de lo cual yo estoy absolutamente convencida que podemos avanzar en reformas importantes a la constitución reformas a capítulos que pueden considerarse como estratégicos pero me parece que el salto de porque tenemos una crisis que es una crisis importante del financiamiento de la política a saltar hacia una asamblea constituyente es extremadamente complejo la idea de la asamblea constituyente se había instalado con mucha fuerza en un porcentaje de la ciudadanía con anterioridad a que conociéramos todo el estándaro por lo tanto nadie está planteando que es un salto lógico que algunos dijeran ah porque ocurrió esto es que la idea de la asamblea constituyente más bien pareciera ahora haber quedado para ese segmento de la población más que validado precisamente cuando ve que un grueso tenemos un tercio del parlamento en listas que circulan en las fiscalías o en investigaciones preliminares digo no es algo menor o sea esto si efectivamente es un incendio porque consideraría alguien que es benzina el que una asamblea constituyente sea la que resuelva el que tipo de constitución se quiere no me logra perdona que no me logra quedar claro cual es el punto ahí no porque mira yo te digo que nosotros el año pasado nos pasamos discutiendo una reforma tributaria que fue una reforma mal planteada que tuvo gran debate en la cámara diputada después en el senado que finalmente hoy día en las encuestas aparece con un amplio rechazo con mucho más rechazo que aprobación en la ciudadanía nos pasamos discutiendo una reforma educacional cuya primera parte se aprobó hoy día también aparece en las encuestas con más rechazo en la ciudadanía que aprobación pero además hemos conocido ahora que se nos ha informado que la reforma tributaria no alcanza para financiar las propuestas del gobierno en materia de reforma educacional entonces mi pregunta es ¿cómo vamos a avanzar en una materia tan trascendente como es una reforma constitucional con un gobierno que realmente tal como lo decían acá está de partida inmovilizado y en segundo lugar con un equipo de gobierno que no ha estado yo no voy a decir son personas todas muy valiosas pero creo que desde el punto de vista político ha habido mucha improvisación en materia que son importantes para el país entonces si tú me dices vamos a avanzar a cambio de la constitución a través de una asamblea constituyente muy bien pero es este el momento yo creo que no no salta desde la crisis que tenemos a una asamblea constituyente no logro hacer espacio Juan Manuel a mí me parece que en esta discusión en esta pequeña discusión queda claro finalmente lo que yo te decía al comienzo que aquí hay una crisis de una manera de hacer política hay sectores que defienden mantener y fortalecer la manera de hacer política que ha existido hasta ahora que es efectivamente generar algunas reformas que permitan mantener meridianamente el estatus quo que es lo que dice la mayoría de la sociedad organizada al menos con la que he tenido posibilidad de vincularme como presidente del colegio periodista en muchas ocasiones es que justamente desde el 2011 cuando efectivamente la explosión de la sociedad civil organizada desde los estudiantes pero en realidad de la sociedad civil toda dice nosotros queremos que Chile cambie es más Chile ha cambiado y la institucionalidad no lo ha comprendido y a partir de entonces se genera un sisma y efectivamente el país comienza a cambiar lo que obliga a que la coalición que había estado durante tantos años gobernando y la propia derecha tuvieran que cuestionarse su manera de actuar su coalición propia su forma de hacer política etc. eso cambió hoy día hay una coalición distinta que gana el gobierno con reformas que si no son estructurales para gusto de algunos son al menos las más profundas que hemos visto desde el fin de la dictadura y esa coalición hoy día le ha prometido al pueblo el pueblo ha votado con una importante mayoría aprobando a este gobierno y a este programa de reforma que existan determinados ejes de cambio esos ejes de cambio incluyen no solo una nueva constitución no solo una reforma laboral sino también una reforma a la educación y una serie de otras cuestiones importantes y eso evidentemente hoy día que es lo que nos interpela toda esta situación primero es que surge un nuevo tema que no estaba incorporado en este programa de gobierno que es la transparencia y la manera de hacer política pero que a mí me parece que cierra perfectamente el círculo y que implica decir hoy día nosotros necesitamos efectivamente cumplir con el programa de gobierno que ha votado el pueblo pero necesitamos ir más allá necesitamos cambiar la manera de hacer política necesitamos hacer ver justamente a esa gente decepcionada que las organizaciones de la sociedad civil son escuchadas que hoy día existe una posibilidad de debate te digo nosotros como colegio fuimos y estuvimos en el consejo como colegio de periodistas con varias otras organizaciones sociales estuvimos en la comisión asesora respecto del tráfico de influencia y planteamos nuestra preocupación respecto de la situación de que hoy día por ejemplo que es otra cosa que debiese hoy día discutirse los medios de comunicación en Chile estén a tal nivel concentrados que exista por ejemplo concentración de carácter horizontal es decir un propietario puede tener la mayoría por ejemplo de los medios de una misma plataforma por ejemplo en el caso de la radio de carácter vertical es decir un dueño de un medio de comunicación impreso es a la vez un accionista de un medio de comunicación radial de un medio de comunicación televisivo y eso aparece como normal entonces a mí me parece que está bien efectivamente yo entiendo el temor de ciertos sectores de poder hoy día verse enfrentado a discusiones a las que no están acostumbrados pero hoy día es cuando me parece a mí la ciudadanía tiene que tener espacio para discutir y qué espacio mayor que discutir una carta magna una nueva constitución con la ciudadanía como se me va el tiempo ya porque se supone que a las 45 tenía que terminar el debate y se lo directo con todo permiso, permiso, permiso después le pido perdón un minuto acá a uno de los tres para que más o menos vaya redondeando hasta ahora donde hemos llegado a esta discusión y yo sé que claramente no se zanja en una conversación de 45 minutos pero al menos me gustaría que le fueras agregando parte de lo que hemos puesto aquí sobre la mesa vamos yo no sé cuál es la cámara pero lo que vimos hoy día en CAEM déme aquí yo se lo voy a lo que vimos hoy día en CAEM es muy sintomático la encuesta CAEM que convengamos no pertenece precisamente a un a sector en una empresa de izquierda ni mucho menos me parece que lo que muestra la encuesta CAEM hoy día respecto a la necesidad de una nueva constitución el acuerdo respecto a una nueva constitución es muy sintomático yo creo que esto es un tema que llegó para instalarse la sociedad chilena para quedarse la sociedad chilena esto es una promesa por lo demás del programa de gobierno del presidente de Bachelet y creo que es una tremenda oportunidad para que este país enfrente discusiones que son de fondo y que son relevantes y creo que en eso no tenemos que tener temor todo lo contrario si hemos construido una democracia que tiene muchísimos déficits pero que una democracia que finalmente institucionalmente ha sido capaz de resolver un montón de temas porque esto no puede ser una posibilidad Jorge bueno la Gloria no trajo la lámina donde la presidenta tiene menos del 30% de aprobación ciudadana y ahí uno se podría preguntar si es que acaso un gobierno con esos niveles de legitimidad social puede digamos embarcarse en una tarea de impulsar la constitución yo creo que la ciudadanía digamos no cae tan fácil en este juego político porque este es un juego político digamos desviar la atención desde un escándalo que uno debiera abordar de manera responsable me parece que la manera responsable es cerrar estos vacíos legales que existen tratar de alcanzar digamos un acuerdo digamos no acuerdo sinónimo de impunidad sino que de verdad transparentar la situación y dar cuenta de un nuevo mar constitucional que hiciste a la altura de los nuevos tiempos y las exigencias de la nueva ciudadanía pero sin desviar la atención y aprovechar la oportunidad de estructuras políticas o de oportunidades políticas para centrar digamos todo el esfuerzo político en impulsar una nueva constitución porque yo insisto no hay ningún vínculo causal digamos entre tener una asamblea constituyente y tener un país más probo de hecho Brasil es un muy buen ejemplo digamos que me da la razón Catalina por último bueno yo quisiera primero agradecer la oportunidad de debatir estos temas que son tan importantes y ojalá esperar que la justicia siga haciendo su trabajo para que la gente sienta que realmente somos todos iguales frente a la justicia que aquí no hay algunos que se protegen no hay quienes pueden usar en forma impune el tráfico de influencias sino que realmente estamos todos bajo un estado de derechos y espero también que la clase política y el liderazgo de la presidenta ayuden para que tengamos un acuerdo que permita tener un financiamiento de la política mucho más transparente de cara a lo que la gente exige hoy día también un financiamiento a los partidos políticos y así muchas modificaciones que yo creo que hay bastante consenso en que se deben hacer y espero que se hagan por el bien de Chile que es al final de cuentas el norte que tenemos que tener todos no el norte de un partido político no solo el norte de un gobierno que son pasajeros sino que el norte del bien común de todos los chilenos que hoy día nos están mirando y que esperan que la clase política esté a la altura de lo que necesitan para sus vidas les quiero agradecer a los cuatro que hayan estado sentados conversando con nosotros además el debate siempre en riqueza y creo que bueno es la idea del día pública que se vaya contribuyendo a quienes nos están mirando para poder ir formando sus propias ideas también o reafirmando o cuestionándoselas también si es que es el caso muchas gracias a los cuatro nosotros nos vamos rápidamente a la pausa volvemos de inmediato y a la pausa